Muchachos, para entender la neurotransmisión es el empaquetamiento de los neurotransmisores dentro de vesículas. Si el neurotransmisor no está almacenado en vesículas, no es posible que pueda ser liberado. Ese almacenamiento dentro de vesículas lo hace el aparato de Golgi, que es una estructura de la celda, de la neurona, en este caso. Ese aparato de Golgi, y bueno, las vesículas tienen como unas bombas, como parecida a la bomba de sodio-potasio, que van girando. Entonces reciben el neurotransmisor que está afuera, que está en el retículo endoplasmático rugoso, y lo meten a las vesículas. Es decir, lo va empaquetando, y pasa por el aparato de Golgi, y luego esto se libera en los microtúbulos. ¿Aquí de qué nos sirve saber todo esto? Tal vez que hay venenos o drogas que afectan el empaquetamiento. Hay venenos que impiden que se empaqueten o se liberen neurotransmisores, y por lo tanto, pues, causan problemas y daños en el comportamiento, ¿no? Entonces, toxinas... Son neurotoxinas. Entonces, incluso, pues, tal vez si ustedes quieren trabajar algo de... Los contratan de una farmacéutica o algo así, o para generar drogas o armas químicas, podrían trabajar con esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, construyendo neurotoxinas muy potentes que haquen el empaquetamiento. ¿Sí? Entonces, acá tenemos... Bueno, acá hablan algunas. Entonces, casi todo es el botulismo, ¿no? Impiden la liberación. Una vez el neurotransmisor se empaca, se va a guardar en vesículas, en el botón terminal, para liberarse. Luego viene el tercer paso, es el de la liberación del neurotransmisor, ¿sí? Entonces, la liberación va a ocurrir, por lo general, en el botón terminal, aunque vimos casos en los que pueden haber sinapsis en las dendritas y en el soma, ¿no? Pero, por lo general, y lo más típico es que la liberación ocurra en los neurotransmisores en el botón terminal. Y siempre va a ser el producto de un potencial de acción. Entonces, necesitamos que primero ocurra un potencial de acción para que se pueda liberar el neurotransmisor. Entonces, viene el potencial de acción, abre un canal de calcio dependiente de voltaje. Recuerden que ya hemos hablado de los canales dependientes de voltaje, ¿sí? Entonces, cuando hay esa despolarización de la membrana, ese cambio, estos sensores de voltaje se abren, ingresa el calcio que está afuera de la célula, entonces ingresa por un gradiente de concentración, y va a afectar la mitocondria, y así genera cambios moleculares que conllevan a que se libere el neurotransmisor. Pero son varios cambios, ¿no? Entonces, vemos acá. Viene el potencial de acción, ingresa calcio, el calcio mueve esta calmodulina que está en la mitocondria, luego se mueven otras moléculas como las quinazas, como las SNARS, o como las sinaptobrevinas, sinapsinas y demás. Y todo esto en su conjunto hace que la vesícula se fusione con la membrana, el botón terminal, y el neurotransmisor, y se reviente y el neurotransmisor se libere. Es algo bastante complejo, pero que ocurre con mucha velocidad. Siempre se va a liberar la misma cantidad de neurotransmisores. Y resulta que hay venenos, por ejemplo, toxinas, que impiden que este proceso de liberación ocurra. Por ejemplo, que bloquean los canales de calcio, o que activan los canales de calcio. Entonces, por ejemplo, hay venenos. Activan canales de calcio. Entonces, por ejemplo, los venenos de algunas serpientes o algunas arañas, ¿sí? Lo que hacen es que se libere, es que se abran los canales de calcio, y se comienzan a liberar todo el tiempo neurotransmisores, ¿sí? Bueno, acá, por ejemplo. Entonces, en este caso. De algunos moluscos y demás. Sabemos algunos escorpiones. Es lo que van a generar parálisis, porque se comienza a liberar muy rápidamente el neurotransmisor. Hay otros venenos que hacen lo contrario, y es bloquear la liberación. Entonces, que era este, por ejemplo, que estaba acá. Estos son las escorpiones. Estas son las escorpiones. Pero bueno. El cuarto paso. El cuarto paso. Y ya está.